Bueno, Joan, bienvenido, Joan Tubao, bienvenido al podcast. Gracias, Pepe, un placer. El placer es mío, tío. Te llevo siguiendo el tiempo, te descubrí yo creo que por Jaime Rodríguez de Santiago, también te he entrevistado para el suyo. Y a raíz de eso fue hace como dos años o por ahí, ¿no? Y te he seguido un poco tu trabajo y tu trayectoria dentro de lo que publicas en Twitter. Y quería empezar por preguntarte si te quedas con Taleb o con Montaigne y por qué. Bueno, yo creo que son muy parecidos. Taleb se copia de Montaigne, claramente. No le cita lo suficiente, creo yo. Yo empecé con Taleb, luego leía Montaigne y me di cuenta de que Taleb muchas de sus ideas las cogía de Montaigne. Sí que es cierto que lo cita de vez en cuando en sus libros, pero yo tengo la sensación ahora, después de leer los ensayos de Montaigne, de que Taleb debía citarlo un poquito más. Porque muchas de esas ideas de antifragilidad, lo del flaner, incluso la opcionalidad de dejar que la vida siga su curso, de no forzar las cosas. Esas ideas tan potentes de Taleb, yo me doy cuenta de que esto ya lo expresó de Montaigne, aunque en cualquier caso Taleb y Montaigne los dos son unos cracks. Sí, sí. Yo he leído un poco de Montaigne, te acabo de comentar que tengo aquí los ensayos, pero sí que me da la impresión también de que se copia a raíz de escuchar tu podcast, porque además Taleb siempre está mencionando a los antiguos, a los clásicos, a Cicerón, a Seneca y demás, que es lo mismo que hace un poco Montaigne, ¿no? Sí, todos nos copiamos al final ello, no hay ninguna idea original, nadie es 100% original, sí que es cierto que coges una idea, luego la puedes hacer tuya de alguna manera, le pones tu estilo y puedes crear algo un poco más original, pero con Taleb y con Montaigne, incluso Montaigne hace eso que comentabas, Pepe, él lo hace en todos los ensayos, él cita sin atribuir, es decir, a veces se coge frase y dice, esta frase no es mía, pero no recuerdo ahora de quién es, yo la he leído en alguno de mis libros clásicos y toda la sabiduría de Montaigne al final es entender los clásicos, esos valores que tenían hace dos mil años y lo plasma de maravilla en ese siglo XVI, creo que es. Sí, sí, estoy de acuerdo, he leído unos poquitos a raíz de escuchar tu entrevista con Jesús Salido, si no recuerdo mal, y me encantó, y quería empezar por esto de los clásicos, que creo que nos gustan mucho los dos, y estos clásicos siempre hablan, y yo creo que también Montaigne de alguna manera y Taleb, de la buena vida, de cómo vivir mejor la vida que tenemos, y quería saber qué es para ti una buena vida, el término es eudaimonía, la vida está que merezca la pena ser vivida, y cómo te aseguras de estar viviendo esa vida. Uf, qué pregunta, no lo sé, no lo sabes nunca, yo creo que llegas después a los 80 años y siendo honesto contigo mismo, luego puedes ver si has vivido una vida, yo creo que sí, la palabra honesto es buena aquí, genuina, la vida que realmente quieres vivir, que obviamente siempre será compleja en el sentido de que somos animales sociales, la sociedad no se empuja a ajustarnos a esas reglas, a esas normas que están impuestas, a veces esas reglas tienen sentido, otras veces no, y los individuos normalmente lo que hacen es aceptarlas, de algún modo si todo el mundo espera algo de ti, sea la familia, sea la sociedad, sea la religión, digamos que tenemos distintas instituciones por encima, es muy difícil, de algún modo, seguir tus propias preferencias, y poca gente lo hará, insisto que yo no tengo claro que consiga hacerlo, pero lo que vemos es que cuando llegas a los 70 o 80 años, yo creo que si has vivido según tus preferencias, y siendo honesto contigo mismo, con lo que querías hacer cuando tenías 16, 18 años, yo creo que aquí hay gran parte de lo que significa, yo creo, una vida bien vivida, lo clásico, ¿no?, de llegar a los 30, a los 40, de estar un poco atrapado, creo que es la palabra, y de no poder escapar, y obviamente es jodido, y la vida de algún modo, digamos que está lleno de trampas todo este recorrido, yo ahora tengo 32, veo las trampas más claro que nunca, e igualmente no evita que te metas en alguna de ellas, y es muy muy difícil mantener esa independencia, poder tomar tus decisiones, pero yo creo que hay que pelear, y aquí estamos. Has dicho que la sociedad te empuja, que la sociedad te empuja de alguna forma a vivir una vida como ya un poco diseñada, estudia, trabaja, una hipoteca, un coche, unos hijos, yo creo que la gente que leemos, a los que estamos leyendo, a los que vamos a hablar ahora, intentan salir de esa vida, saliendo de alguna forma, ¿tú intentas salir de esa vida también, o eres consciente de que a veces nos metemos sin darnos cuenta, queremos salir? Bueno, depende, a veces hay cosas que hace todo el mundo, que tienen todo el sentido del mundo, habrá reglas sociales que se han repetido a lo largo de los años, ese refranero popular, esa sabiduría que ya conocían nuestros abuelos, aunque no hubieran pasado por la universidad, son cosas que se saben desde hace mucho tiempo, y es decir, hay algunas tradiciones que no necesariamente son malas, cuando la sociedad te empuja a tener hijos, por decir algo, y a tenerlos quizá cuanto antes mejor, también hay una sabiduría, algo que al final, siempre a veces es difícil explicarlo en palabras, pero seguramente hay algo bueno en tener hijos, yo todavía no soy padre, pero cuando hay esa regla social que es intenta tener una familia, porque después quizás será demasiado tarde y te arrepentirás, bueno, la sociedad a veces tiene estas lógicas y funciona bien, es decir, seguir el refranero popular para guiar tu propia vida, no necesariamente te lleva a una mala decisión, seguramente te llevará a buenas decisiones, aunque a veces está claro que el individuo estará un poco limitado por todas esas reglas sociales, por todas esas normas de comportamiento, y yo sí que animo a todo el mundo al final a entender un poco cuáles son sus preferencias, y a escoger lo que de verdad quiere hacer, ¿no? Sí que tenemos ahora una sociedad, yo creo, bueno, tecnológica, más moderna, estamos en el año 2022, pero al final del día lo que nos encontramos es que, bueno, mucha gente seguramente querría hacer otras cosas, pero se encuentra de que, bueno, la regla social dice algo distinto, y después aquí sí que es necesario valentía para salirse de esta regla. ¿Y cómo lo haces tú? ¿Intentas pelear con eso? Ya te he dicho al principio que esto es un poco práctico, en el que te he preguntado muchas veces, ¿tú qué haces? ¿tú cómo lo haces? ¿Tú cómo intentas luchar con eso? Yo tengo claro que estoy con este tema del estoico a muerte, por ejemplo, intento, por ejemplo, no tener una vida preestablecida, yo cambié de carrera ya tres veces, con 34 años, y ahora estoy aquí, no sé dónde voy a estar dentro de poco. ¿Tú cómo lo haces o a qué te estás enfrentando a diario? Lo primero, como yo lo veo, es darte posición, es tener un escenario en el que tú puedas elegir, aquí habría el concepto de fuck you money, de tener suficiente dinero, pero no necesariamente es mucho dinero al banco, sino de tener una posición en la que, si mañana no estás contento, tú puedas dejarlo. El fuck you money también se, al final, el concepto de fuck you money viene de algún modo desde la idea de que tienes suficiente dinero como para mandar a la mierda a cualquier persona, de que también puedes opinar lo que quieres, que puedes, en total momento puedes moverte hacia donde a ti te apetezca. Es también importante a nivel de carrera porque tener fuck you money te permite aprovechar oportunidades que se pueden presentar mañana, que pasan por delante y como tienes esa libertad de movimientos puedes, de algún modo, atacarlas. Pero yo, lo primero de todo es garantizarme este escenario, intenté garantizarme cuando tenía 20, lo sigo haciendo ahora a los 30, e intentaré tener esa posición de, no tienes nunca un fuck you money total, siempre tienes que callarte algunas cosas en sociedad, siempre habrá algunos compromisos, hablamos antes de los hijos, bueno, claro, si en un momento tienes hijos, si tienes incluso una pareja, pues esto te resta opcionalidad, pero no necesariamente es malo, también es bueno el compromiso y dicen que trae cosas buenas, algunos que han estado 50 años casados, luego te cuentan de que esto es precioso y bueno, hay que escuchar a todo el mundo y hay que tomar tus propias decisiones, pero es complejo, porque el problema al final de la vida es que no puedes comparar, es decir, los humanos somos buenos cuando compramos porque comparamos con una referencia y lo que nos ocurre viviendo es que sí que puedes leer los clásicos, te puedes leer muchas novelas, pero tú tienes que vivir tu vida y no puedes compararla con nada y al final también te mueres y te faltará esa referencia, así que para tomar las decisiones tienes que hacerlo un poco a ciegas y eso es un poco, digamos que lo hace todo un poco más jodido. Me recuerda un poco todo esto que has dicho a la idea de libertad, ¿no? Y precisamente charlamos hace poco en Twitter del tuit este que puso Bosco Soler de la libertad, de qué era hacer, que salía con el Mac en el tuit este que lo reventó. ¿Qué es para ti la libertad? Yo creo que libertad es tener, no es tanto un dinero, que decía Bosco, no es tanto tener los lujos, aunque eso de lujo, obviamente eso de Bosco podía ser entendido como un lujo porque las vistas eran bonitas y yo creo que estaba en Vancouver o en Seattle y era un sitio que, bueno, obviamente hay algo de lujo también allí en ese apartamento que se alquiló, pero para mí la libertad es siempre un escenario en el que tengas libertad de movimientos, perdón, sí, es un escenario en el que tú puedas mover, en el que puedas seguir tus propias preferencias e insisto que es difícil dárselo porque hay muchos, digamos que hay muchas trampas, lo que contábamos antes, ¿no? Está lleno de trampas todo eso, algunas son claras, otras un poco más ocultas, pero para mí libertad es un escenario en el que yo puedo decir sobre mi vida y en el que si mañana no estoy satisfecho yo puedo dejar o el trabajo o cualquier escenario en el que me hace infeliz, insisto, esto no todo el mundo lo tiene y yo también estoy ahora de algún modo peleando, ¿no? para tener siempre esa posición porque veo que claramente no es fácil, no es una crítica a la sociedad, entiendo que al final podemos estar más o menos atrapados pero es porque realmente la sociedad te mete en este juego en el que es difícil salir luego una vez estás dentro. Eso es lo que quería preguntar, si alguien no se está viendo y tiene, no sé, 40 años y un par de hijos y ha ido cayendo en esta trampa poco a poco sin darse cuenta, ¿no? Y de repente lea un clásico, nos escucha y reflexiona y dice, ostras, yo estoy metido ya en esta trampa, ¿qué puedo hacer para empezar a salir un poco de ahí, no? No digo para conseguir fake money de aquí a dos años, pero para decir, ostras, igual debería empezar a plantearme mi vida, que me queda poco. Bueno, primero dejar claro, bueno, ya sé que no iba por aquí tu comentario, Pepe, pero dejar claro que los hijos en sí no son el problema, no daríamos la opción de dar los hijos en adopción, no vamos por aquí, eso es una broma, pero lo de tener hijos, insisto, es una decisión personal y aunque te reste opcionalidad, yo creo que debe ser bonito y tiene todo el sentido del mundo. El consejo al final financiero es muy simple, es ahorrar o es no gastar más de la cuenta, y aquí en todo este podcast de estoicos yo creo que lo habréis hablado muchísimo. No tener más gastos, al final también los salarios en España son los que son y eso complica un poco la parte del ahorro, pero yo lo veo clarísimo, es decir, es intentar ganar más pasta, pero después también ahorrar, no caer en ese gasto frugal, material, sobre todo también esas trampas, de que cuando te suben el salario tú también vas a subir el gasto, cuando ganas más, si tenías ese coche que ya funcionaba de cuatro o cinco años, no hay necesidad de renovar ese coche, este coche te puede durar diez años más tranquilamente, tanto los coches están pensados para que duren veinte, incluso veinticinco años, pero digamos que la sociedad de algún modo verás un anuncio y te encontrarás que bueno, que quizá quiero renovar esto, que quizá quiero ir a vivir a otro sitio, que necesito una casa más grande, cuando la que tienes ahora quizá haya suficiente, y todo lo que sea, ya no el hecho de mucha gente que ya no ahorra, sino incluso vivir a crédito, esto te restará siempre libertad de movimiento, si se puede tirar menos de visa, y tener siempre pagar al contado, aunque los tipos de interés sean bajos, porque aquí de nuevo, insisto, es como muy atractivo ahora contratar una hipoteca, es muy atractivo contratar créditos para el consumo, pero lo que vemos es que incluso con una hipoteca, que es un buen negocio, yo soy economista y lo entiendo, pero contratos en una hipoteca, tipos fijos al 1%, al 2%, está bien, pero bueno, no deja de ser una mensualidad que llega a final de mes, y aquí habría una alternativa, que es la del alquiler, cierta libertad de movimientos, el hecho también de ahorrar un poco más porque no será tan caro como la hipoteca, y te das cuenta que en algún momento quizá quieres cambiar el hecho de no tener un activo inmobiliario, te daría mayor libertad, pero eso ya lo sabían los estoicos hace 2.000 años, cuando se desprendieron de todas sus riquezas para tener un escenario en el que no estuvieran preocupados por la noche, y quien tiene una segunda residencia tendrá miedo porque quizá alguien la ocupará, y tiene que ahora contratar una alarma, quien tiene un coche muy caro seguramente sufre, porque quizá habrá un arañazo esta noche, es decir, todas las posesiones de algún modo te terminan, todo lo material te termina de algún modo, te termina siendo esclavo de esas cosas. Y tú haces algo en especial para compartir esto, porque si no recuerdo mal, creo que te lo escuchen en un podcast, tú estuviste al otro lado, estuviste también trabajando en publicidad, estuviste en el lado que genera esas necesidades de alguna forma, ¿cómo lo haces? ¿A la hora de trabajar en publicidad te ha ayudado también a identificar cuando estamos intentando dejarnos llevar por un impulso de posesión de algo material? Bueno, la publicidad yo creo que es un sector honesto, y donde al final hay un producto y intentas vender la cosa diciendo lo bueno de ese producto, sí que es cierto que la publicidad al final será aspiracional, se de algún modo intentará crear alguna necesidad en los clientes, pero la buena publicidad no necesariamente tiene que ser perniciosa, es un anuncio donde se te cuenta que este producto te puede solucionar uno de tus problemas. Yo, habiendo estado tiempo en publicidad, tampoco mucho, pero habiendo trabajado desde dentro, lo que vi es esto, de que al final se busca el mensaje correcto, se busca un mensaje que vaya directo o a la cabeza, o al corazón, o a la necesidad de señalizar estatus, no hay muchas categorías, y la gente al final responde a esos mensajes. Hay campañas publicitarias que son muy buenas porque irán directo al corazón, habrá otras que son muy buenas porque de algún modo te cuentan de forma muy racional por qué ese producto te conviene. Yo creo que la gente del consumidor al final también escucha, pone la tele, mira los anuncios, todo el mundo tiene que decidir. Yo tengo la sensación de que de algún modo la publicidad, algunos exageran a veces un poco esto de la publicidad te controla la mente y todo eso. Yo creo que sí que es cierto que hay muchas veces criticado la sociedad consumista en mis artículos y sí que animo a la gente a ser crítica con lo que consume, pero al final yo creo que estoy influenciado por una publicidad, pero en el sentido positivo. Yo cuando veo un anuncio de Nike ahí con Rafa Nadal peleando, seguramente en mi cabeza es, vale, yo quiero ser como él, yo quiero también ser una mejor versión de mí mismo. Hay un anuncio de Nike que lo encuentro fascinante, que es un tipo dentro de una cafetería y una chica afuera con una chaqueta de deporte de color amarillo bajo la lluvia. No hay ninguna palabra y se lo pone Nike. Y hay un hombre dentro de una cafetería, imaginamos ya un hombre de mediana edad con algo de barriga y esta chica afuera corriendo bajo la lluvia. No hay nada más. Y aquí Nike te está diciendo, bueno, puede ser como esa chica o puede ser el hombre dentro de la cafetería que va ganando kilos poco a poco y no se da cuenta, pero eso no es bueno. Y yo creo que al final la publicidad también, de algún modo es lo que te dicen, es, bueno, hay una mejor versión de ti mismo. Y lo que tienes que ser crítico es si esa mejor versión que te está vendiendo el anuncio realmente es honesta. Con los anuncios de coche yo creo que es el otro extremo. Ves muy claro que la mayoría de anuncios de coche al final van claro a ese target de, mira, serás más libre, conducirás por la montaña, no sé qué, pero si compras ese coche a crédito a seis años y claro, aquí no se aumenta, yo no creo que eso aumente tu libertad, pero todos los anuncios de coche de algún modo repiten el mismo mensaje. Es algo que incluso me tiene sorprendido. ¿Cómo es que funciona? Porque todos hacen lo mismo, ¿no? O una ciudad tecnológica o alguien conduciendo por ahí en medio de un desierto o de la montaña. Y dudo que funcione, pero si lo están repitiendo, imagino que la táctica tiene utilidad. Y yo lo que veo al final, lo único que digo a los consumidores es, yo no creo que la publicidad tenga tanto poder, sí que es cierto que la buena publicidad de algún modo te influencia positivamente, pero bueno, hay que vigilar siempre en no caer en esas trampas del consumismo y por eso también lo escribo siempre que puedo. Hablando de... La publicidad tiene mucho, bueno, al final un buen copy, ¿no? Y a mí me gusta mucho cómo escribes, ¿no? Y hay mucha gente que me ha dicho, cuando te he dicho que iba a entrevistarte, que joder, qué cabrón, así te escribes muy bien. Siempre leo la bienes letras, tal. Y de hecho la tuya creo que es la única de la crónoma de baja en los últimos meses. Gracias. ¿Qué haces? Me fascina la gente que siempre pregunta, ¿qué haces, no? ¿Qué haces para escribir así? Es decir, evidentemente creo que hay mucho que sale de dentro, pero también es verdad que hay otras... Es una parte que también yo creo que es un poco de... No sé si llamarlo de hábito, de esa lucha de la resistencia que hablaba Steven Pressfield, creo. ¿Hay algo así que tú notes que te funciona mejor? Yo lo único es escribir cuando tengas algo que decir. No lo esfuerzo en el sentido de vamos a escribir, voy a escribir todos los sábados, lo intento, pero no todos los sábados voy a publicar. Y al final solo sale el artículo cada dos semanas o cada tres cuando considero que hay una idea original y cuando, no sé si era Bukowski que decía eso, cuando arde en tu interior, entonces es cuando tienes que hacerlo. Ocurre, yo creo que pasa un poco con las ideas, sobre todo en un mercado tan, diría, saturado de podcast, de substacks, hay mucho contenido y hay mucha calidad, pero tienes que diferenciarte, ¿no? Y todo el mundo está publicando y aquí yo sí creo que lo único que puedes hacer es contar algo cuando tengas algo que contar. Una vez tienes ese mensaje, no es suficiente. En mi caso me gusta mucho pulir los newsletters. Yo no considero que tenga talento escribiendo, pero sí que me doy cuenta de que soy un puto obsesivo en el sentido de que puedo estar 30 horas o 40 horas con un artículo de 200 palabras o de 300. Pero bueno, me cojo el artículo, lo voy revisando, lo leo 4, 5, 6 veces seguidas, lo vuelvo a empezar, hay un proceso que obviamente no son 2 o 3 horas. Estoy convencido que mucha gente con 2 o 3 horas puede escribir una columna en un periódico y lo hacen de maravilla, pero yo lo que me encuentro es que necesito, yo no podría para empezar a escribir un artículo al día, sería imposible, pero es que me encuentro incluso que no puedo escribir uno por semana. Primero porque no tengo suficientes temas, pero después también porque para publicar, cuando a veces un artículo funciona, no hablo de los míos, pero cuando lees algo que funciona y desde el principio te lleva de algún modo de forma natural hasta la conclusión y todo fluye en el sentido de que también hay una parte intermedia donde se desarrolla esa idea y de algún modo todo te lleva al siguiente punto y el siguiente punto te lleva al siguiente y todo te llega a una conclusión que al final terminas de leerlo y dices, joder, me ha convencido. Yo creo que eso es difícil, muy difícil de conseguir, pero se consigue con esfuerzo, es un sufrimiento, hay que pelearse siempre con la hoja en blanco y cuando tienes, es una cuestión de editar y de seguir peleando. Y a mí sí que me ocurre, que tengo un texto a veces de 5.000 palabras y después de editarlo mucho rato termina saliendo un artículo de 400 palabras o de 300 palabras y esos artículos normalmente son los artículos que merecen la pena y los que tienen éxito, pero claro, la gente no es consciente de ese texto tan largo que había antes y me temo que mucha gente que a veces tiene alguna publicación en internet con pocas visitas, el problema principal diría es que quizá no se ha hecho ese corte, esa edición y se publican todas las ideas porque también los escritores, y eso lo ocurre a todo el mundo, digamos que son muy reticentes a cortar algo que ya han escrito porque entienden que es una idea que merece ver la luz, pero en mi cabeza es como vamos a intentar decirse lo importante y luego es ahí cuando se filtra seguramente el mensaje y terminan saliendo algunos artículos en mi caso que pueden terminar siendo más memorables. ¿Te sirve leerlo en voz alta y darle un reposo de 24 horas? Dicen, ¿no? De nunca publicarlo nada más escribirlo, que dicen siempre que hay que dejarlo en reposo que luego al siguiente vuelves y es verdad que ves un montón de cosas que no te cuadran, ¿no? Funciona, funciona. Y por supuesto, en voz alta no lo hago mucho, pero lo de reposar, de publicarlo incluso, yo lo mando, luego después también sigo sigo corrigiendo cosas, pero sí, sí, la gente que publica en un periódico ya de algún modo el texto está cerrado, yo me cuesta hacer eso porque me costaría hacerlo, no lo hago, pero veo que siempre es un trabajo que vas mejorando. Incluso dicen que cuando tienes textos de hace 3, 4 años que tú creías que estaban bien, ya no dejas pasar un día, sino que si dejas pasar 3 o 4 años regresarás a esos textos y decías, joder, qué mal que escribía cuando tenía 25 años y te dará un poco de vergüenza, pero es normal, desde ese momento, en ese momento pasado tú creías que eso que estabas publicando tenía calidad, pero ahora, desde el futuro, con ya más sabiduría, te das cuenta de que ese texto todavía era, bueno, incompleto a muchos niveles y bueno, hay que seguir peleando y hay que seguir mejorando y dicen, no lo sé, yo todavía no lo he vivido, pero dicen, no sé, que esos escritores cuando ya son mayores sí que realmente ganan tanta fluidez escribiendo que seguramente con pocas horas pueden sacar textos, incluso un libro en pocas semanas, pero yo al menos no me encuentro en esta categoría y dudo que realmente llegue nunca allí. Decían, no sé si fue un artículo de Javois, que David Gistau, cuando fueron a la final del Real Madrid Atleti, aquella del cabezazo de Sergio Ramos, la de Porto, creo que fue Lisboa, Lisboa, que mientras ellos estaban tomando una copa o algo así, una cerveza, celebrando la victoria, Gistau había escrito una columna brillante, una servilleta en un momento que salió pública el día siguiente, en diez minutos, no sé cómo lo hacen, sí, pero son unos genios, Gistau, Javois también, me contaban Sostres que escribió un mensaje con un artículo, que escribió un artículo con el móvil y insisto, puede pasar, sería incapaz, no podría, pero sí, sí que hay gente con muchísimo talento y Gistau seguramente sería el mejor ejemplo. ¿Por qué escribes? Cuando preguntan la gente, mucha gente dice que escribe para entenderse, que escribe para aprender un tema, en tu caso, ¿por qué lo haces? Es un poco esto, es primero un diario, cuando tenía Gatsanglory, que era el blog original de Tumblr, había un pequeño diario, yo en mi cabeza estaba como, voy a contarme cosas, a ver qué, a ver qué, un poco ese recordatorio, ¿no? de lo que no quiero hacer, de dónde no quiero llegar, qué es lo que quiero que pase, qué es lo que no quiero que pase, y allí había un diario personal, que luego el hecho de compartirlo, yo creo que obligaba un poco a darle, a expresar mejor la idea, a que estuviera presentado con las mínimas palabras, y en mi cabeza siempre escribo, siempre para intentar entender algo, sobre mí o sobre el mundo, y escribiendo sí que me doy cuenta de que muchas veces consigo entender mucho mejor esa idea, me ocurre con la publicidad, me ocurre con la economía, y me ocurre también con mis propias decisiones, si yo tengo que ponerlo por escrito, si tengo que argumentar cuál es esta idea, y lo pongo en un texto ordenado, de una forma que haya una estructura, y donde haya una serie de puntos, me doy cuenta que escribiendo sobre esos puntos, al final, cuando llego al final, entiendo muchísimo mejor qué es lo que estaba pensando, incluso las ideas se llegan a formar en ese proceso, es decir, hay cosas que yo no sé que en el proceso de escribir, yo ganaré una idea, o aprenderé algo, y no hay forma de, la idea estaba como escondida, y tienes que ponerte enfrente del ordenador, o escribir a mano, y te das cuenta que aparece una idea de la nada, y esa idea solo aparece si te fuerzas a escribir, no aparece paseando, no aparece haciendo deporte, aparece cuando estás delante del ordenador, y te obligas de algún modo en algún momento a escribir, y vas forzando, y parece que estás atascado, pero siempre sale una frase memorable, y en esa frase seguramente hay un conocimiento, que aquí es la parte fascinante, que yo creo que no tenías antes, es una cosa que tú no sabías, y automáticamente escribiendo tú descubres algo sobre ti mismo, y aquí yo creo que es lo que todos buscamos, o al menos la mayoría, lo que buscamos es eso, ese autoconocimiento, e incluso el hecho de generar nuevas ideas, y eso a mí al menos solo me ocurre cuando escribo. Qué bueno, es verdad que me pasa eso, lo que pasa es que nunca le he puesto palabras, yo creo, cuando dices, joder, sale esto de mi cabeza, y tiras un poco del hilo, y ves que a lo mejor hay algo importante ahí. Pero es que no lo sabías antes, y aquí es la parte fascinante, o lo intuías, a veces hay cosas que puedes intuir, pero hay ideas concretas que a mí me ha ocurrido, que es que antes de escribirla, yo no pensaba eso, y una vez lo escribes dices, vale, yo ahora pienso eso, que te cambia incluso, es decir, surge la idea de la nada, y yo creo que eso es potente. Qué bueno, y ¿sabrías ahora mismo decirme algún aprendizaje importante que te haces escribiendo? Algo que hay, de lo que estábamos hablando, de que no sabías antes, y que digas, joder, eso es que un día me ocurrió esto escribiendo, y desde entonces, no es que me haya cambiado la vida, pero sí me ha impactado mucho. Sí, muchas ideas, al final no son tan concretas, pero desde eso que decíamos antes, del consumismo, de la necesidad de proyectar en bienes materiales, hasta el hecho de ganar independencia, estoy convencido de que el hecho de haberlo puesto en palabras, lo aprendes también leyendo, tú tienes ahí los clásicos, libros más modernos, vas leyendo, te van influenciando esos autores, pero bueno, al final del día, tú también en algún momento quieres escribir, coges algunas ideas, robas otras, obviamente, y después, a veces, surge alguna idea, más o menos original, y yo iría en esos temas, no siempre, al menos lo que me obsesiona últimamente, que es, tanto libertad financiera, como inversiones, como gestión de riesgos en la vida, yo creo que escribiendo, he entendido muchísimo mejor, cuáles son los riesgos que debo tomar, cuáles son los riesgos, de los que debo alejarme, no sé, es que puedes incluso entender la vida, eso lo puedes ver en películas, puedes incluso ver cómo es la vida, yo qué sé, de un casado, y eso lo verás en una película, pero es que también escribiendo, tú te puedes dar cuenta, si quieres esto, si quieres ser soltero, si quieres hijos, yo creo que animo a todo el mundo a escribir, porque al final, yo creo que es una buena manera, de identificar un poco, cuáles son tus verdaderas preferencias. Qué bueno, y hay un libro que te haya ayudado, especialmente, para ese proceso de la escritura, algún libro que nos recomiendes? Hay varios libros para escribir mejor, están los famosos, no es un libro, pero son los consejos de Ogilvy, pero bueno, creo que son dos consejos, luego de escritura, recuerdo que leí uno de Williams, que se llama Style, otro de Pinker, que se llama también Style, los dos en inglés, son libros que, de algún modo, lo que te dicen es, cómo escribir de forma más simple, y esos libros al final también, aunque son en inglés, luego los puedes, de algún modo, implementar cuando hablas en español, y la verdad es que, es que funcionan, y son bastante tops, a nivel de, tener un texto, una gramática, que tenga sentido, y que fluya, y que siga, de algún modo, unas normas, que además, digamos que hay gente que lo ha estudiado, y son bastante claras, y eso, son buenos libros esos, luego no lo sé, está lo de, el de Pressfield, creo que es, que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, que al final, publicista, no sé si sea publicista, pero el de Pressfield, es también, escribir en el sentido, de que nadie quiere leer, nobody wants to read your shit, algo así dice, y nadie quiere leer tus mierdas, y el de Pressfield, también es, es un librito, que bueno, que es, bueno, que de algún modo, te deja claro, que si quieres escribir algo, es que no sé si es el del arte, ahora no tengo el nombre en la cabeza, pero a mí, se me quedó esa frase grabada, porque es buenísima, que es, nobody wants to read your shit, y el de Pressfield, también es eso, si no, si no es algo que sea relevante, no lo publiques, no nos interesa, pero si tiene que cambiar el mundo, o si hay una pequeña posibilidad, de que esto cambie el mundo, entonces, eso, eso sí que tiene sentido, y luego está un libro de, de, de publicidad, que es el de Ogilvy, que se llama Ogilvy on Advertising, que también es una maravilla, y que no es tanto de escribir, pero es más sobre mensajes, y sobre cómo, 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 cómo transmitir ideas, para que, para que, para que tenga un impacto, en tu receptor, que funciona para el mundo de la publicidad, pero también funciona para cualquiera, que esté interesada en la comunicación, que al final somos todos los humanos, creo, de este planeta. ¿Estás pensando tú, en escribir algún libro algún día, o de momento tengo formas con la newsletter? Seguramente no, la newsletter es mi formato, por esa restricción que te decía antes, si tengo que publicar un artículo largo, puedo estar dos semanas, veo imposible escribir un libro, quizá cuando, si estuviera 30 años seguidos, al final saldría algo, no, 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 no me veo, no veo que tenga el, no sé, los skills para escribir un libro, sí que me encuentro muy cómodo, en ese formato corto, de una newsletter, y eso es lo que voy a seguir haciendo, sí que es cierto que hay gente que luego, hace un refrito de todas sus newsletters, y publica un libro, pero, esto para mí, bueno, eso está bien, y eso también tiene valor, pero lo que sería escribir un libro, de 300 páginas, yo, al menos ahora, lo veo algo como algo imposible, no sé si esto cambiará dentro de unos años. Qué bueno. Vale, hablando ahora un poco de libros, me gustó mucho, en el podcast precisamente de Jaime, que hablabas de, una universidad de Estados Unidos, que se llama St. John's, o St. John's, o algo así creo que es, ¿nos puedes contar un poco, qué es esa universidad, y cómo enseñan, cuál es su metodología, me gustó mucho? Sí, la Universidad de St. John's, es una universidad, lo que allí llaman liberal arts, creo, en los americanos, al final es nuestra facultad de humanidades, eso también estaría en Barcelona, y en Madrid, son facultades de humanidades, donde te lees a los clásicos, donde estudias historia, filosofía, tenía una particularidad, y St. John's, y es que estaban muy centrados en solo leer, leer y discutir, es el método socrático, es un método que lleva, de algún modo, repitiéndose los últimos dos mil años, y es un método en el que el estudiante tiene que leer un autor, y luego ir a clase, y con una persona más experimentada, y con más conocimiento, se llevará a cabo una discusión sobre esa lectura. Ese sistema en el que tampoco es necesaria tecnología, lo que vemos es que yo creo que allí el mejor aprendizaje, sobre todo si las lecturas que se han seccionado son de valor, y lo que ocurre en St. John's, es que están durante cuatro años leyéndose los clásicos, empiezan por los griegos en su primer año, siguen con más filosofía, en algún momento, en segundo y tercero, más filósofos modernos, y después en cuarto año llegarán los grandes clásicos modernos de la literatura, no recuerdo ahora los títulos, pero imagino que serían desde Dostoyevsky hasta Montaigne, hasta, no sé, Moby Dick incluso, grandes obras, Shakespeare obviamente, pero lo que vemos es que durante cuatro años están leyendo filosofía, historia, algo de política, y luego también grandes novelas, y en esos cuatro años estoy convencido que les dan una formación que, bueno, sales de allí, que te has leído los clásicos, no sabes hacer nada específico, ese conocimiento específico que siempre decimos los economistas, pero estoy convencido que son un gran activo para cualquier empresa, y lo que ocurre es que los estudiantes que se gradúan de allí, todos tienen buenos trabajos y salarios muy altos. O sea, básicamente tú pagas una pasta para leer La Odisea, La Ilíada, y comentarla en clase, ¿no? Comentarla en clase, con buenos profesores, en un entorno muy idílico, en una universidad americana y medio de la nada, con esos campus tan espectaculares que tiene, es cierto que la propuesta es cara, es cierto que no creo que baje de los 80.000 dólares o 90.000 dólares por año, pero bueno, sí, claro, son otros precios, también hay una burbuja en Estados Unidos sobre la universidad, claro, obviamente es caro, pero al final, toda inversión, hay que mirar si se recupera ese capital invertido, y en esa universidad en concreto, es cierto que es caro, y es algo que puedes hacer por tu cuenta, pero bueno, yo estoy convencido que esos estudiantes a los 18 años ir a la universidad para mí es una buena idea, no tanto por el hecho de leer los clásicos, que es algo que, obviamente yo puedo darte una lista, y la lista que tiene en St. John's es pública, y todo el mundo puede ir a Amazon, y por unos, supongo unos 800, 900 euros, yo creo que puedes comprar todos los libros de St. John's, claro, 900 euros no son los 90.000 que decíamos antes por año, pero es que insisto, toda la formación es un proceso algo más complejo, tú en tu casa puedes leer, y está claro que funciona, pero a veces también es esa chispa, es algo que encuentras ahí en el campus, es algo, yo creo que esos cuatro años en el campus, aunque insisto, yo no tengo el dinero, yo creo que tiene todo el centro del mundo para si alguien se lo está pensando, yo le animaría a ir a esa universidad si tiene el dinero y puede pagárselo. Qué bueno, tiene que ser brutal, la verdad. Y hay que buscar, no sé, nosotros ya somos mayores, pero no sé, ojalá, quizá un añito podemos permitirnos, no sé si habrá un programa aquí que no sea, no sé si tienen MBAs, lo dudo, pero sí que al final la universidad no es tanto a veces los contenidos, sino el hecho de sumergirte durante cuatro años en ese campus, de tener cuatro años también para pensar, para encontrar un poco quién eres, los americanos se lo toman mucho con esa mentalidad, saben que es caro, saben que sus familias llevan ahorrando desde que nacieron para ir allí, pero después también entienden mucho que la universidad hay ese proceso de descubrimiento en el que habrá cierta presión, obviamente, porque tienen que encontrar un trabajo, pero son cuatro años para primero disfrutar y en ese proceso también disfrutando en algún momento encontrar quizá qué es lo que quieres. En España quizá tenemos una mentalidad algo distinta, vamos a la universidad, pero quizá nos olvidamos en algún momento de que la universidad también son cuatro años de libertad en el sentido de encontrarte a ti mismo y eso es un privilegio pero hay que aprovecharlo, no puedes estar cuatro años de algún modo siendo un guini, haciendo poquitas cosas porque vas a perder esa gran oportunidad, insisto, todos los 18 años de algún modo hemos estado un poco perdidos y hay ese, de algún modo es importante que si alguien escucha esto con 18 años que sea consciente de que son cuatro años, que es un privilegio y que es una oportunidad para encontrarte y que esto cuando eres adulto luego lo echas mucho en falta este tiempo. Justo, me acuerdo que yo estuve en Australia en 2015 y allí coincidí con muchísimos suizos que tenían 18 años, 17 años y muchos ya tenían más experiencia laboral que yo, en el sentido de que si no recuerdo mal que me dijeron allí desde los 13 años o así tú vas a clase por la mañana, por la tarde ya haces prácticas en diferentes sitios, en bancos, en empresas, cada uno lo que le apetezca y luego cuando llegas a los 18 y te sacas el bachiller tienes, lo normal es tener un año o dos en el que tú te vas a Australia, algún país por ahí a aprender otro idioma y a ver un poco qué quieres hacer con tu vida, si lo que has probado te gusta, si no y aquí en España no, aquí es como que tú acabas en junio de bachiller, haces la pau y en septiembre estás empezando algo corriendo, ¿no? Sí, eso del año sabático tiene esa fama también que lo hacen los ricos, yo creo que fuera la hija de Obama que la aceptaron en Harvard y antes de empezar la hija mayor de Obama dijo, bueno, me voy a tomar un año sabático, claro, hay ese cliché de que el año sabático es para la gente que tiene mucho dinero y que puede permitírselo, está por ver, ¿no? Si un año sabático con poco dinero es igual de provechoso y puedes hacer lo mismo, seguramente sí, porque si reduces costes al final viajar no debería ser tan caro si has ahorrado un poquito trabajando dos veranos seguidos, pero insisto, no lo sé, sí que hay esa presión, en España siempre es como no quiero ir por detrás, eso yo lo tengo en la figura de los niños perfectos, los niños que de algún modo siempre están compitiendo en notas, en mercados en competencia perfecta, esto digamos que lo hace todo mucho más jodido porque son los mercados que todo el mundo conoce las reglas y lo que yo veo en la universidad aquí es en la Pompeu Fabra es que hay algunos chicos y chicas que están muy obsesionados en no quedarse nunca por detrás, un paso por detrás en el sentido de incluso perder un año, cuando después, cuando llegas a los 25, 30, 35 años, haber perdido un año siempre que hayas hecho algo, siempre que no hayas estado encerrado en casa, nadie lo tiene en cuenta, no da igual, empezar un año más tarde en el mercado laboral no está un poco un freno tan grande, pero sí que hay ese miedo de aprovechar al máximo el tiempo y seguramente algunos se están saboteando opciones en el sentido de que quieren sacarse lo que sería la carrera, el bachiller, siempre lo antes posible y seguramente algunos no están aprovechando algunas opciones que requieren quizá que la carrera se alargue un año más, pero tampoco es ningún drama, es decir, yo conozco gente que se ha colocado de forma excelente en el mercado laboral y que no es que vayan un año por detrás, es que iban cuatro años por detrás porque habían empezado otra carrera, porque habían estado en otro sitio, porque no habían estudiado quizá cuando había que estudiar a los 17 años, pero eso no impidió que luego, empezando la carrera a los 21, también eran más sabios, eran más maduros, supieron aprovechar mucho mejor esa carrera, se gradúan a los 25 y reciben la mejor oferta de toda la promoción. Sí, de hecho, ese año sabático que tú dices, a lo mejor si te lo tomas viajando por ahí, lejos de ser un handicap, es una ventaja, porque muchas veces yo he ido a entrevistas y me han preguntado más por ese año que por otras cosas, que por mi carrera, mis conocimientos, si me preguntan por ese año. Yo creo que lo que hay que buscar es la diferenciación, a veces te la puede dar la universidad, te la puede dar sacar muy buenas notas en una universidad de prestigio, pero bueno, digamos que hay muchos perfiles homogéneos y eso ocurre incluso al nivel más alto y incluso en las universidades más top de Estados Unidos, los que se gradúan de esas universidades incluso pueden sufrir esto en el sentido de que todos somos productos homogéneos y aquí es importante hacer algo distinto, hacer algo que, bueno, que simplemente que no lo esperen, ¿no? Y que puedes ponerlo en el currículum, puedes contarlo en el bar luego tomando unas cañas, pero algo que haga que la gente se acuerde de tu perfil, se acuerde de tu nombre y eso es. Yo creo que buscar esa diferenciación es la parte también, es la parte más complicada. Y volviendo un poco al tema de la lectura, que me ha ido un poco, ¿cómo eliges qué libros lees? ¿Te basas un poco en esa guía de St. John's o simplemente por instinto, lo que te apetece, lees un libro a la vez, lees varios, ¿cómo lo haces? No tengo un criterio muy claro para escoger los libros, sí que hay un, está claro que hay unos expertos que dicen esos son los grandes clásicos, ya no solo St. John's, sino que hay unas de esas listas donde salen todos los grandes clásicos y en mi cabeza es, bueno, voy a ir poco a poco con estos, a ver, los que me apetezcan, siempre obviamente no, intento no forzar libros y si lo encuentro aburrido, nuevamente no sigo y en mi cabeza voy buscando libros, cuando, a mí me gusta mucho aquí Twitter, cuando en Twitter alguien a quien considero que tiene criterio menciona un libro, cuando un libro se repite dos veces en mi timeline, entendiendo que la gente que está recomendando ese libro tiene también buen criterio, luego entonces lo compro, pero no es un proceso organizado, no tengo tampoco muchas listas, sí que tengo muchos nombres, muchas screenshots, muchos, 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 muchos libros en la cesta de Amazon, ahí como medio como una lista que tengo y luego voy comprando y voy leyendo, porque también otros comprarlo, otros leerlo, y puedes comprar más de lo que lees, pero bueno, yo voy leyendo un poco de lo que me apetece en cada momento y máximo tendré dos, tres libros a la vez, puedo empezar por un libro y puedo seguir con uno distinto e intercalarlos, pero tampoco, no haré esas locuras, creo que era Naval, que decía que se intercalaba con siete, ocho libros a la vez, pero bueno, es un poco zumbado, pero yo lo respeto muchísimo y para él le funcionará, pero yo en mi cabeza es bueno, con dos libros, tres libros máximo a la vez yo creo que es suficiente y a mí es lo que me funciona y voy leyendo, tampoco hay que leer tanto, también hay eso de, los que se leen un libro al día o un libro a la semana o que compiten esto, cansa mucho este perfil a mí, si alguien dice esto yo doy un paso atrás o lo bloqueo en Twitter como da un poco de pereza, pero eso claro, al final, quien se toma esto como un trabajo de voy a leer un libro al día o voy a leer 100 libros en un año, yo creo que se pierde un poco el punto, léete en los libros que te apetezca y si son 30 a final de año está de puta madre porque bueno, es una cuestión de constancia y si lees 30 libros al año bueno, simplemente puedes hacer los números, pero en 10 años serán 300 libros, lo que son muchísimos libros y aquí lo principal no es tanto una cuestión de leer muchos libros sino de filtrar, los clásicos en sí es una buena guía pero también hay libros modernos que son una maravilla, así que yo creo que hay que buscar un poco por sus acciones, descartar otros libros, si no te gusta tampoco lo termines y eso, ir haciendo pero siempre siguiendo tu curiosidad, diría. Estoy un poco de acuerdo, al final yo intento también guiarme por el criterio este de Taleb, del efecto Lindy, de los libros, pero cuando voy a, se trata de un libro moderno, digo vale, ¿cómo puedo yo saber si esto va a ser un libro Lindy de aquí a 10 o 15 años? ¿Hay algún criterio que tú tengas? Aparte del timeline que has dicho de Twitter, de si hay gente que lo recomienda. No lo sé, claro, el propio libro de Taleb es moderno, pero claramente yo creo que cumple 100%, yo creo que será un libro que se seguirá hablando de ese libro dentro de 100 años, estoy bastante convencido. No, no lo puedes saber, no sabes nunca si un libro moderno va a seguir siendo relevante, pero es que te diría incluso que el criterio tampoco es tan importante, no hay que leer un libro porque es relevante, sino que hay que leer un libro porque lo que se cuenta en él a ti te interesa. Si es moderno o es un clásico, da igual, este libro me está gustando, me está ayudando en algo, es una novela, estoy aprendiendo algo sobre la psicología de las personas o estoy simplemente disfrutando de la historia, pues adelante con la novela, no hay mucho que decir aquí. Yo leí un libro ahora de una autora catalana hace poco que se llama Canto yo y la montaña baila, que es un libro muy cortito, un libro que tampoco yo creo que todavía no se ha vendido mucho, pero estoy convencido que tendrá mucho éxito, pero lo sacó hace dos años, ahora se ha traducido al castellano y sigue vendiéndose bastante bien creo, pero bueno, que no es un superventas, pero es que es un libro de una estudiante de bellas artes, de una chica con mucha sensibilidad en el que habla de distintas historias que ocurren en una montaña del Pirineo y es un libro que es una maravilla, claro, yo cojo ese libro, lo empiezo a leer y me gusta, pero no pienso si este libro será relevante dentro de 50 años, no estoy con el Peter Olindy, creo que ese libro es bueno y una vez me gusta yo lo termino y al final habrá libros que seguramente se perderán en el tiempo, pero digamos que cada uno tiene que encontrar sus libros y aquí, bueno, si son aburridos simplemente déjalos y eso seguramente es mejor que el Indy. Eso es lo que te iba a preguntar ahora, ¿tú tienes algún problema con dejar libros a medias o te da igual? No, pocos remordimientos, siempre hay eso, de que te dicen a veces que insistas, leí este verano la Ilíada y la Odisea y hay momentos que dices, vale, porque lo escribió hace muchos años Homero y de algún modo esto ha sobrevivido, por tanto tiene algún valor, pero si no, a veces os daba, sí que es cierto que luego con algunos libros insistes y después a partir de la página 100 todo empieza a ganar fuerza o todo empieza a cobrar sentido y lo disfrutas muchísimo más, pero poquito, yo normalmente si no me gusta pues no creo que vaya a seguir porque el tiempo es limitado y creo que no puedo perder el tiempo. ¿Y qué estás leyendo ahora? ¿Qué tienes entre manos? Estoy con el Quijote, a ver qué tal, no lo he leído todavía, me lo pusieron en el colegio allí que a veces te obligan a leer esos libros y con 14 años no creo ni que fuera tampoco una tarea que la tarea fuera leer el Quijote entero en el colegio, pero no tenía muy buen recuerdo, pero igual que ocurre con todos los libros del colegio que son obligatorios, recuerdo algunas listas Últimas Tardes con Teresa, La Plaza del Diamán en catalán y eran novelas que yo en ese momento no quería leer y hoy tampoco las he leído y no me apetece, pero bueno, eran esas obligatorias, lecturas obligatorias del colegio y luego yo por eso de forzarme en el instituto a leer, yo pensé que esto no tenía valor y luego con 16 años encuentro libros de economía, esto me gusta muchísimo más, lo disfruto muchísimo más y empiezo a leer economía de los 16 a los, diría los 21, pero luego a los 21 ocurre una cosa que es que vuelvo a leer novelas, es que mi novia de algún modo creo que le robé el extranjero de Albert Camus y leí el extranjero y me encontré allí y digo, vale, ¿esto qué es? ¿cómo es que me estoy perdiendo todo esto? y leo el extranjero, veo a ese personaje que era Mersol y bueno, es enilista ahí, esa indiferencia total por el mundo y me cautivó, me lo encontré fascinante cómo podía describirlo de esa manera lo que vivía ese hombre que había cometido ese crimen y a partir de ese momento yo creo que a partir del extranjero ya de nuevo volví a cambiar, ya no leí tanta economía o tantos libros de lo que es no ficción y volví de nuevo 90% novelas y de vez en cuando algún ensayo o algún tratado que me interesa y ahora estoy con el Quijote con muchas ganas de leer el Quijote todavía no he empezado pero es el libro que tengo ahora para los próximos días Yo también lo tengo pendiente y eso que soy mancheo creo que tiene bastante crimen que no lo haya leído pero es un libro que siempre tengo de pendiente también lo que pasa es que no me atrevo a meterle mano a eso Son mil páginas susto Pero bueno, hay el Quijote la duda es si leerlo en el castellano antiguo o el moderno hay la edición nueva de Trapielo de la Real Academia miembro de la Real Academia que lo ha adaptado al castellano moderno Yo voy con esta edición no tengo el del castellano antiguo aunque lo tenía por casa pero quizás claro, si lees el Quijote en el castellano de Cervantes quizás un poco más difícil de seguir pero bueno hay quien también anima de algún modo a leer el original obviamente Pues ya me contarás te preguntaré porque lo tengo ahí siempre en la recámara y por terminar un poco esta parte antes de entrar ya con la última ¿qué dos o tres libros nos puedes recomendar que te hayan gustado muchísimo que te han no sé si es que no me gusta la palabra cambiar la vida porque yo creo que la vida no te cambia bueno, a lo mejor sí quizá un libro pero dos o tres libros así que te hayan impactado muchísimo seguramente el extranjero de Camus que decía antes por eso de abrirme todo ese campo de las novelas ahora últimamente he leído los Karamazov y le he encontrado algo perturbador enigmático lo comentamos antes por Twitter algo realmente bueno, fascinante ese hombre Dostoyevsky que estaba condenado a muerte y le perdona la vida en el último momento y se tiene que ir a Siberia y luego regresa y tiene de algún modo una vida una segunda vida de regalo porque estaba condenado a muerte y se libra en el último segundo y lo que ocurrió es que en su cabeza empezaron empezó a pensar cosas que la gente normalmente no pensaba y esos libros sobre todo los Karamazov que fue el último que escribió es algo que es una profundidad que incluso asusta pero que animó todo el mundo aunque es un libro también muy largo el de Taleb yo creo antifrágiles es un libro que puede cambiarte la vida en mi caso también me la cambió me lo encuentro en un aeropuerto también así justo recién graduado de la universidad y empiezo a leer antifrágil y me doy cuenta de que muchas de las cosas o la estrategia que estaba intentando definir estaba ya en este libro así que cojo ese libro refuerzo mis criterios mi plan de carrera y lo intento llevar al extremo pero es un libro que puede cambiarte la vida y el último quizá yo diría Schopenhauer también un poco ahí para aprender a vivir para conecta bastante aunque no era amigo de los estoicos es él conecta un poco también con estas ideas de cómo vivir la vida y el de Schopenhauer tiene los grandes tratados el mundo como voluntad y representación pero yo animaría a todo el mundo a cogerse el libro de alianza editorial que es los aforismos sobre el arte de vivir y que es también una maravilla y eso es un libro que bueno Schopenhauer te cuenta un poco las cosas que deberías saber sobre todo es muy bueno para los jóvenes porque te cuenta un poco no sé las cosas que son importantes para tomar buenas decisiones en la vida y yo creo que en este libro está todo muy bien descrito has dicho el otro día hablábamos de Dostoyevsky y en tu podcast que se llama Capital que recomiendo escuchar a quien nos oiga hablabas una conversación de tres horas si no recuerdo mal con un profesor disculpágame que no me acuerdo el nombre con Joan Aycar lo pongo en las notas y decías que Dostoyevsky te ha ayudado a tomar mejores decisiones ¿puedes profundizar un poco en esto? ¿en qué sentido te ha ayudado? Sí son modelos Dostoyevsky te va digamos que va a las profundidades del alma humana reflexiona sobre la conciencia sobre la moral sobre las decisiones de los hombres al final si pueden seguir su propia vida si de algún modo estarán limitados por la sociedad en los cramazos lo que vemos son las vidas de tres hermanos tres hermanos muy distintos pero bueno veremos allí cómo toman decisiones cómo a veces son muy emocionales cómo a veces deben ser más racionales y vemos también que todas las almas de ese libro tienen una fuerza enorme y todas son distintas yo lo que he visto en este libro es eso el hecho de desde entender a las personas yo creo que Dostoyevsky puedes incluir desde psicólogos es decir puedes entender mejor cómo funciona la psicología entre personas cómo funcionan las relaciones entre los hombres y las mujeres cómo funcionan las relaciones entre amigos el valor de la lealtad son cosas que puedes sacar de un libro y yo en los cramazos yo creo que está no todo porque suena mucho a cliché pero está casi todo y sí no lo sé al final también yo creo que hay muchas similitudes con Nietzsche Nietzsche por ejemplo un modelo que puede ayudarte a vivir tu vida y esto lo describe muy bien ese gran filósofo que también vivió toda su vida perturbado con mucho sufrimiento y con muchos problemas pero Nietzsche tenía el modelo del eterno retorno y el eterno retorno al final del día lo que plantea es que todo lo que estás viviendo todas tus decisiones se van a repetir en la eternidad no solo hoy no es una decisión que tomes para ahora sino que es una decisión que se repetirá siempre en el tiempo y eso de algún modo te lleva a una preferencia honesta a hacer lo que quieras con tu vida y Dostoyevsky aunque coincide en el tiempo y parece que Nietzsche lee algo de Dostoyevsky también Dostoyevsky tiene algunas de esas ideas que van a una profundidad extrema que terminas un poco incluso terminas de leer algún capítulo y estás un poco como sacudido pero bueno al final yo creo que eres más consciente de quién eres eres más consciente de esto que es la vida y hay que estar agradecido de este regalo y te lleva seguramente a ser más valiente y a tomar decisiones más honestas contigo mismo pues te dije que lo voy a leer porque yo llegué a Dostoyevsky porque lo recomendaba creo que era Jordan Peterson en una de sus de sus conferencias siempre lo recomienda por eso porque dice que es el mejor psicólogo que él ha conocido y y te reconocí que el Crimen y Castigo me estaba costando un poco creo que es un libro que que hay que darle quizá más oportunidades o empezarías por los caramazos directamente con yo tengo pendiente Crimen y Castigo yo he leído Memorias del Subsuelo El Jugador Noches Blancas que son libritos cortitos sí que Memorias del Subsuelo ya puedes ver un poco por dónde va la psicología de ese hombre que está realmente tarado es un zumbado y en Memorias del Subsuelo hay dos o tres fragmentos que terminas el capítulo y dices qué coño está pasando aquí pero pero que está contando esto del psicólogo claro es un hombre que conoce bien la psicología humana que conoce las pulsiones y y son esto describiendo los humanos no somos racionales los humanos somos seres emocionales y hay que y hay que decirlo y hay que y hay que mirarse el espejo y eso es lo que hace un poco Dostoyevsky creemos que estamos evolucionados creemos que estamos muy lejos del mono pero eso también lo habrá visto desde un psicólogo como podría ser Dostoyevsky hasta el profesor de Stanford que es Sapolsky que conoce bien la biología humana y y lo lo que vemos es que tenemos muchas más similitudes con los monos que bueno que con lo que decía Nietzsche que estamos más cerca del mono que del superhombre pero 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 lo que te cuenta Sapolsky es que al final tenemos esas decisiones instintivas emocionales que incluso son las que mandan creemos que tenemos una parte racional que como que manda aquí la conciencia que está en que está en control de todo el proceso pero lo que vemos es que incluso para decisiones las más estúpidas como comprar algo de rebajas es una decisión emocional los vendedores saben esto te van a empujar para que tú compres ahora regresarás a casa te darás cuenta que no necesitas ese par de zapatos porque ya tienes 80 en el armario pero luego lo que harás desde el sistema 2 de Kahneman vas a racionalizar vas a encontrar cualquier excusa la que sea para convencerte y eso lo hará el sistema 2 y te dirás que bueno que si necesito estos zapatos porque es emotivo porque están de descuento porque ha cambiado la tendencia en ese mercado de la moda pero bueno vemos que la mayoría de decisiones desde los zapatos hasta la elección de pareja hasta la decisión de tener hijos serán emocionales e insisto esto tampoco es malo que diría Taleb nos anima también a ser emocionales a aceptarlo y nada y aquí estamos y no es tampoco tan problemático sí que es bueno ser consciente de ello y Dostoyevsky te puede ayudar en ese proceso que bueno los estoicos estarían un poco en contra de eso yo creo ellos sí que pensaban que la razón la virtud era el bien más grande y era lo que perseguían pero sí que eran conscientes también de que tenemos unos instintos animales y unos impulsos que hay que saber refrenarlos a tiempo luego ya tienen muchas técnicas para ello has leído creo que has leído por lo menos las meditaciones de Marco Aurelio y algo de Seneca si no me equivoco he leído a Marco Aurelio Seneca sobre la brevedad de la vida y algún otro librito tengo pendiente las cartas las voy a leer ahora y con muchas ganas sí sí a mí me gusta mucho yo los estoicos lo encuentro Montaigne también sería un estoico creo yo creo que los estoicos bueno tienen mucho que aportarla sí que es cierto que a veces había yo creo que la crítica esta venía de Schopenhauer que decía que los estoicos eran como un saco de boxeo que eso no podía ser el propósito de la vida alguien al que le lanzan de todo y el tío se mantiene ahí como totalmente firme sí sí ahí firme y la crítica de Schopenhauer era que esto no era bueno que la vida es recibir un golpe y luego devolvértelo y no sé cómo lo decía lo explicaba mucho mejor que lo que estoy haciendo ahora pero bueno a mí me gustan las ideas de Sisi Marco Aurelio disfruté muchísimo sus meditaciones y bueno yo creo que es coger un poco de cada uno tampoco hay que estar ahí en los extremos yo creo que es bueno leerse Marco Aurelio es bueno leerse a Seneca y luego también es bueno leerse a Dostoyevsky y hacer un mix de lo que a ti de encaje mejor y eso es justo lo que decía Seneca ya por ir cerrando esta parte Seneca decía que él seguiría el camino de los antiguos refiriéndose a los primeros estoicos pero si encontraba un camino más allanado se cambiaría de camino sin dudarla y de hecho cita mucho a Epicuro y habla mucho a Epicuro que es curioso para la época en la que él vivió eso lo era mucho Montaigne ya cuando ves los ensayos el tío se coge lo que le va bien a él en ese momento y lo que encaja con su vida y si es de los clásicos es de los clásicos y si es de alguien más moderno pues entonces el tío se lo roba incluso no tendrá reparos en coger frases que no son suyas que bueno pues tengo mucha ganadería ya te digo que seguiré el consejo que dais en el podcast y miraré el título del ensayo y me iré a por ese ya las últimas preguntas muy rápidas estas ¿en qué estás intentando mejorar ahora? la verdad es que creo que nada si te soy sincero no tengo ningún objetivo mejora y no me lo he definido ya sé que está de moda y todo pero no sé no tengo estoy contento sí que iría más al gimnasio salir más en bicicleta pero no lo hago y tampoco no siento remordimientos no sé claro al final también pierdes tiempo a veces puedes pensar vale no quiero dormir no sé ocho horas voy a dormir menos horas y voy a crecer más con mi día no lo sé estoy también un punto en el que no me siento culpable si pierdo el tiempo y creo que no no quiero mejorar en nada estoy muy contento con lo que estoy haciendo y con de la manera que me estoy desarrollando sabiendo que no estoy perdiendo el tiempo esto es importante otra cosa sería seguramente si estuviera todo el día ¿no? delante del televisor o jugando a la play pero en mi cabeza es bueno estoy haciendo cosas hay otros momentos que pierdo el tiempo y no tengo la situación de me estoy desarrollando quiero decir y en ese momento automáticamente no tengo ningún objetivo de mejora porque entiendo que bueno con el día a día y con la gente con la que voy hablando y con las lecturas que voy haciendo y con las cosas que tengo en mi agenda de algún modo seguramente también hay una mejora pero no quiero corregir nada la verdad es que no tengo nada pendiente que bueno que bueno no pues eres la primera persona que me dice que nada pero porque no porque no tenga ambición sino porque ya considera que está bien pero no me considero un producto óptimo yo creo que estoy me gustaría estar más en forma pero no tengo esta obsesión de no sé de estar de hacerlo como quizá en algún momento saldrá voy a ir al gimnasio voy a hacer eso voy a ponerme fuerte pero no tengo ningún objetivo y la verdad es que creo que no lo necesito me agobia un poco insisto cuando veo a esa gente quiero hacer esa cosa quiero leer esos libros es un poco no sé es un perfil que sí es que está muy de moda y soy consciente pero bueno frenad un poco y nada esperad pero siempre yo tengo la sensación realmente que si estás en el sitio correcto las cosas van ocurriendo y al final es más una cuestión no tanto de darte esos objetivos de mejora sino de posicionarte bien de tener lo que Taleb llama exposición positiva y eso sí que ha sido mi obsesión y la sigue siendo pero una vez estás colocado en un sitio y de nuevo peleas para estar en otros sitios y ahora estar charlando contigo Pepe en este podcast pues me apetece y te mando un mensaje y vamos a hablar y yo creo que al final vas aprendiendo cosas y quizá esto lo escucha alguien y te manda un mensaje y luego tiras de este hilo y vas aprendiendo otras cosas así que no lo sé yo en mi cabeza no tengo absolutamente ningún objetivo de mejora y simplemente es ir leyendo consumiendo y trabajando en aquello que considere que pueda ser útil para mí Genial tío pues tomo nota tomo nota porque yo sí que estoy un poco obsesionado con eso de ir mejorando un poco cada día me siento un poco culpable ahora un poco eso de la ambición eso se lo contó un día mi novia le dije así medio broma ya no tengo ninguna ambición y me miró muy preocupado como perdón a veces ocurre con las parejas esperas que tenga ambición la otra parte no tengo ninguna ambición pero no te preocupes que si tenemos un día un hijo y nos divorciamos voy a pagar su pensión no te preocupes por eso pero claro eso preocupa porque la sociedad de algún modo te empuja eso de mejorar tiene sentido en un contexto en el que bueno en el que la sociedad siempre quiere más y en el que creen que por darse esos objetivos de mejora automáticamente van a ser más productivos yo no lo veo así se lo decía medio en broma a mi novia pero al final yo creo que lo que decía detrás tenía un sentido y es mira no tengo ninguna ambición a mejorar pero no significa que no sea productivo no significa que no pueda desarrollarme y esta sigue siendo mi obsesión y lo seguirá siendo creo en los próximos años de estar en un sitio donde puedas aprender cosas y aquí estamos te centras un poco más en el camino en estar en el sitio que tú crees que tienes que estar y estando ahí pasarán cosas sí no estoy inventando nada esto ya lo sabían desde los chinos los filósofos taoístas el camino en el proceso tienes que centrarte en el proceso no tanto en los objetivos y me temo que es esto que mucha gente en la sociedad moderna están seguramente demasiado obsesionados en conseguir ese objetivo en alcanzarlo y luego ir a por otro se ve muy claro en un documental que es Jiro Dreams of Sushi donde ves a un chef de 90 años cocinando sushi no tiene ningún objetivo solo el proceso y eso y eso lo puedes ver eso lo dijo Taleb yo creo que llegó a Japón el tío y escribió un tuit supongo que tenía jet lag pero escribió un tuit ahí por la noche de Japón en ese momento y escribió algo así como que había llegado a Japón y decía que veía gente centrada en la tarea y no en el resultado de la tarea y decía que esto era refreshing decía que esto era refrescante se me quedó un poco grabado este tuit me imaginé a Taleb ahí paseando por Tokio y es cierto que ves luego tuve la ocasión de ir a Japón como turista y es cierto que vas por Tokio y te das cuenta gente con pequeños oficios pero centrada ahí con su tarea una tarea que pueden repetir a lo largo de 30 o 40 años y que la hacen con el mismo amor del primer día la hacen bien la hacen mejor van mejorando y eso es algo que yo creo que también deberíamos aprender mucho de esos japoneses el hecho de no centrarse tanto en conseguir objetivos sino en centrarte en algo en hacerlo mejor y en ese proceso automáticamente seguramente seguro te va a llevar a un sitio a sitios mejores te va a llevar a conocer a gente interesante y te va a llevar a hacer algo que dé sentido a tu vida en ese proceso recuerda mucho eso a una newsletter tuya que hablabas de la mentalidad de artesano versus la mentalidad del artista o algo así si no recuerdo mal que la artesana se centra mucho en ir mejorando poco a poco en ir puliendo su arte o su tarea manual y no tanto en esperar la inspiración y que salga una obra de golpe y lo pete sí la película que hace referencia es las susurros del corazón y en el caso son una parejita de chicos jóvenes Shizuku y creo que el otro se llama Seiko quizás estoy pronunciendo mal el nombre pero el chico toca un instrumento y todo aquel que haya tocado un instrumento sabe que es eso que es un proceso larguísimo es un proceso donde además hay gente siempre mejor que tú pero bueno eso no impide que tú quieras desarrollarte en ese oficio incluso puede ser una profesión aunque muy dura puede ser una profesión pero eso lo veremos luego con artesanos con un escritor como podría ser el caso de la chica en la película que ella quiere escribir pero claro no sabe si tiene el talento para hacerlo y el consejo de fondo en esa película es bueno pues si no lo sabes céntrate en el proceso hazlo muy bien no te pongas muchos adjetivos sigue trabajando y luego el tiempo te dirá el tiempo eso también es muy de Montaigne es el tiempo nada ya colocará donde sea siempre que estés trabajando siempre que hayas estado activo y que hayas hecho cosas con sentido siendo genuino contigo mismo al final terminas en algún sitio que debería ser bueno siempre que seas honesto pero es importante eso sí de seguir tus preferencias de ignorar a la sociedad cuando te quieren poner algo de querer un poco yo creo que es buscar tu camino que se ha dicho siempre está la canción de Frank Sinatra y lo sabe todo el mundo pero bueno si hay que repetirlo lo repetimos y sí que yo creo que es importante hacerlo my way que cierto es eso vale no te quiero quitar más tiempo ¿a quién traerías este podcast? ¿a quién te gustaría ver que yo entrevistara? no lo sé pero se puede escoger a cualquier persona del mundo bueno que sea un poco que no sea Taleb ni Naval que no sea Taleb ni Naval puede estar en Twitter claro sí sí pero bueno no te iba a decir Mourinho pero es que también está en esa liga sí sí gente inalcanzable yo creo o muy difícil tampoco tengo ahora mismo un nombre en la cabeza no sé hay gente muy interesante pero pero la verdad es que no sé pero en el contexto de los estoicos bueno o en el que sea yo al final empecé con un podcast muy de estuicismo y yo lo que hago es mis capítulos individuales los centro mucho en estuicismo pero has visto que esta charla llevo micrófono abierto y me gusta hablar de lo que sea entonces yo siempre creo que haya gente que tenga algo que aportar los traigo bueno te voy a recomendar entonces a Jesús Salido seguro que es el que invité yo en Capital pequeño experto en bueno pequeño experto sin ofender a Jesús que es un gran experto pero es un experto amateur en el sentido de que no se dedica a eso y a Jesús Salido que es yo creo que con todo su conocimiento como el que al que le gustan tanto los ensayos de Montaigne yo creo que es una persona que que le encantaría y que encajaría en este podcast genial pues lo traes sin duda vale y donde puede encontrarte la gente que quiera saber más sobre Joan Tubau donde va simplemente Twitter que no me busquen en LinkedIn por favor que en Twitter estaré allí siempre activo mensajes abiertos para cualquier cosa siempre me gusta recibir mensajes y contestar y bueno que encantado siempre recibir consultas o ideas y luego después en la newsletter que mencionamos antes JoanTubau.substack.com aquí escribiendo por parte bueno para Capital que es un proyecto no proyecto sobre la psicología del dinero y cuestiones de dinero ya desde artículos hasta la parte del podcast que también se llama Capital y se puede encontrar en la misma newsletter de Substack y luego también la newsletter de Cardinal que son cuestiones de carrera que es cardinal.substack.com esos serían los digamos los tres las tres páginas web con las que me comunico con el mundo pues genial las pondré todas en los enlaces oye mil gracias me lo pasas genial he aprendido muchísimo a ti Pepe un placer seguimos hablando gracias cuándo cuándo a ti Pepe ¡Gracias!